Gracias. ¡Auch! ¿Esperaba causar una mejor primera impresión? ¡Ah, no! Fue muy buena. Ganaste muchos puntos con el truco de la armadura incompleta. Bien. Gracias por ayudarme a reparar las cosas, Tony. ¿Ves? No fue tan difícil, ¿o sí? Que no falte el café. ¡Mira lo que tengo en venta! Regresa cuando te quieras reinventar. El agente Levine está en el hangar. Si tiene un momento, es probable que pueda ayudarle a mejorar su equipo. ¡Ah! ¿Por aquí? ¿Qué puedo hacer por ti? No. 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 Gracias. 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 ¿Aquí tienes? ¡Regresa cuando quieras! Señor, mis escáneres detectan dos fuentes potenciales de núcleos iniciadores. ¿Cómo que potenciales? Por desgracia, los sistemas de seguridad de AIM impiden determinar cuál es la fuente de las señales de calor a esta distancia. Diablos, no me gusta oír eso. Ok, necesitaremos refuerzos. Bruce, Kamala, nos vemos en la mesa de guerra. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Tenemos un par de señales de calor que podrían ser grupos de núcleos iniciadores, pero están en distintas ubicaciones. No tenemos mucho tiempo, así que tendremos que ir a los dos sitios al mismo tiempo. Bruce, te toca ir con Kamal a las Tierras Valdías mientras yo investigo en una ciudad de la costa este. Con suerte encontraremos esos núcleos iniciadores en alguno de esos lugares. Entendido. Jarvis, ¿cuánto falta? La ubicación está cerca, señor. Genial. Encontremos esos núcleos iniciadores y reparemos la nave. Es solo cuestión de tiempo para que AIM encuentre el quimera, así que necesitamos una base de operaciones operativa. ¡Ah, qué bien me queda la armadura! Muy apuesto, señor. Tú sí sabes. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Dónde está todo el mundo? Por lo visto, AIM evacuó la ciudad por la intensa actividad inhumana. Parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa. Quizá tenía razón con la señal de calor. Podrían estar potenciando sus experimentos con núcleos iniciadores. La instalación está bien protegida. Espere resistencia a su llegada. ¿Quieres decir que no se alegrarán de verme? No puede ser. Esto es un pueblo fantasma. Jarvis, ¿y la instalación? A unos pocos metros, señor. ¿Hay alguien más cerca? ¿Civiles? La evacuación comenzó esta mañana. Bien. Esta vez no podemos permitir que haya heridos. La evacuación se deshidratada. Evacuó en la zona hasta que un representante de AIM... MF. Proceda a la instrucción. ¡Daños! Plataformas de exploración aérea. ¿Hay algo que no me hayan probado? Busca el baúl con equipo cerca. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Esto es un pueblo fantasma. Jarvis, ¿y la instalación? A unos pocos metros, señor. ¿Plataformas de exploración aérea? ¿Hay algo que no me hayan... robado? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Detecto a múltiples enemigos cerca del laboratorio. Aproxímese con precaución. No sabremos si son enemigos hasta que comiencen a disparar. ¡Suscríbete al canal! ¿Señor? Sí, suena preocupante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente y podremos entrar. Mantenga las unidades de AIM fuera del alcance o interrumpirán el hackeo. Estoy progresando. Manténgase cerca del nodo y no permita que AIM se acerque. ¡Supere el primer Firewall! ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Ya casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente y podremos entrar. Mantenga las unidades de AIM fuera del alcance o interrumpirán el hackeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no permita que A.I.M. se acerque. ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Supere el primer Firewall! ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Sí! ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Suscríbete y maturación! Gracias por ver el video. Ya casi. ¡Fuego, fuego! ¡Marcan los sentidos! ¡Oh, oh! Estoy en aprietos. ¡Oh! 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 Muy bien chicos, tenemos trabajo Bonita armadura Touché ¿Cómo podemos ayudar? Jarvis localizó un par de señales de calor Que podrían ser grupos de núcleos iniciadores Pero están en distintas ubicaciones No tenemos mucho tiempo, así que tendremos que ir a los dos sitios al mismo tiempo Bruce, te toca ir con Kamal a las Tierras Valdías mientras yo investigo en una ciudad de la costa este Con suerte encontraremos esos núcleos iniciadores en alguno de esos lugares Entendido Jarvis, ¿cuánto falta? La ubicación está cerca, señor Genial, encontremos esos núcleos iniciadores y reparemos la nave Es solo cuestión de tiempo para que AIM encuentre el quimera, así que necesitamos una base de operaciones operativa ¡Ah, qué bien me queda la armadura! Muy apuesto, señor Tú sí sabes Guau, 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 guau ¿Dónde está todo el mundo? Por lo visto, AIM evacuó la ciudad por la intensa actividad inhumana Parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa Quizá tenía razón con la señal de calor Podrían estar potenciando sus experimentos con núcleos iniciadores La instalación está bien protegida Espere resistencia a su llegada ¿Quieres decir que no se alegrarán de verme? No puede ser Esto es un pueblo fantasma Jarvis, ¿y la instalación? A unos pocos metros, señor Yo voy a ir hasta que se resuelva la situación ¿Y la instalación? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ücke el baúl con equipo cerca. Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Quizá consiga algo útil si la derrota. Acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente y podremos entrar Mantenga las unidades de I.M. fuera del alcance o interrumpirán el hackeo Estoy progresando Manténgase cerca del nodo y no permita que I.M. se acerque Superé el primer Myroth ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busca el baúl con recursos especiales cerca ¿Hay alguien más cerca? ¿Civiles? La evacuación comenzó esta mañana Bien Esta vez no podemos permitir que haya heridos Acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente Mantenga las unidades de I.M. fuera del alcance O interrumpirán el hackeo Estoy progresando Manténgase cerca del nodo y no permita que I.M. se acerque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Al fin! Señor, accedí a los sistemas de seguridad de I.M. Mis lecturas mejoradas de la señal de calor sugieren que podría tratarse de una fuente de energía mayor. ¿No son... núcleos iniciadores? No sabría decirle, pero nuestra intrusión provocó que I.M. iniciara la secuencia de autodestrucción. ¿Y a juzgar por la intensidad de la señal de calor? Déjame adivinar. Destruiría varias manzanas. Correcto, señor. Pues no pienso permitirle a I.M. destruir otra ciudad. ¡Vamos! 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 Ok... Veamos a qué viene tanto alboroto. ¿Qué parece? Debemos asumir que estará bien protegida Sin pancartas de bienvenida Entendido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué habrá ahí Pero A.I.M. está dispuesto a destruirlo todo Para ocultarlo Esto no me gusta nada Es la tecnología de mi reactor ARC Pero a gran escala Arrasaría con ciudades ¿Qué se trae entre manos A.I.M.? ¡Caray! Hola, guapo Señor, los reactores se vuelven capaces más inestables Tiene que apagarlo Para apagarlo tenemos que destruir los santificadores ¡Vamos! ¡Suscríbete! Aún quedan varios núcleos, señor. A veces es agradable que alguien te diga, buen trabajo. Estoy en problemas por aquí Debemos asumir que estará bien protegida Sin pancartas de bienvenida Entendido No sé qué habrá ahí Pero A.M. está dispuesto a destruirlo todo para ocultarlo No sé qué habrá ahí 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 Gracias. 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 Gracias.